Y MUY BIEN, SI Usted está interesado en saber el marcador de mañana, les vamos a mostrar un pronóstico de lo que va a pasar acá en Rusia. Y es que lo hizo hoy la osa polar, Nika, ella se ha pronunciado y su veredicto es, atención, 3-2, 3-2 a favor de Alemania. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se aproximó al plato de comida de Alemania, tres veces, y al de Chile, bueno, solo dos, cuestión de comida. Pero, 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 hay que hacerles una advertencia, Nika no ha sido muy acertada, dijo que la final sería Portugal, México, y por supuesto, se equivocó. Desde acá le vamos a hacer toda la fuerza y desearle toda la suerte a la selección de Chile. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda, contra SB4, pero es muy importante, si podemos ganar unos, los.